4 municipios de Santa Cruz fueron afectados por la sequía y los productores de soya dejarán de producir aproximadamente 550 mil toneladas de este producto y dejará de percibir 150 millones de dólares. Bueno, de acuerdo a la última evaluación que hemos hecho, estimamos nosotros que hay cerca de 335 mil hectáreas que han sido afectadas por la sequía, principalmente en lo que corresponde a todo lo que es la zona de Pailón, Tres Cruces, Pozo del Tigre, Parte de Cuatro Cañadas, y que eso nos va a representar una disminución de al menos 550 mil toneladas de grano de soya que va a dejar de ser producido. Eso nos representa una pérdida cercana a los 150 millones de dólares que los productores van a dejar de percibir y que obviamente eso complica la situación financiera que hay en muchos productores. Podemos afirmar que el mercado interno está garantizado su abastecimiento porque no debemos olvidar que apenas se requieren cerca de 800 mil toneladas para poder cubrir el mercado interno. Nosotros estimamos que a pesar de la sequía, en esta campaña de verano vamos a llegar a tener una producción cercana a 1,8 millones de toneladas.